A ver, a ver, a ver, a ver, aquí usted. ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Seguro? No, no, no. Ahí, ahí. ¿Todo eso? ¿Seguro? Vamos, 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 vamos. ¡Bravo! 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 Julián, ¿para acá? Julián, ¿aquí abajo? Julián, por favor. Julián, ¿a qué lado derecho? ¿Vete, pues a ese? ¿Vete? ¿Vete aquí, aquí abajo? ¿Vete 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 acá, Betty? ¿Vete aquí abajo? ¿Aquí abajo? ¿Vete aquí abajo? Gracias. ¿Por acá, Betty? ¿Derecha? ¿Lo siento, no? ¡Los sentados! ¿Vete aquí? ¿Vete aquí? ¿Por ahí? ¿Cristian? ¿Cristian? Julián, ¿viste? Julián, ¿viste? Julián, ¿de este lado? ¿Cristian? ¡Cristian! ¡Cristian, para acá! ¡Cristian, para acá! La foto nos trae por favor. A su derecha por favor. Derecha, derecha, derecha. ¿A arriba? Aquí abajo por favor. ¿A abajo? A su derecha por favor. A su derecha. A su derecha por favor. A ver los últimos con uno. A ti. Y a yo. Y ese es mi corteta así, a un lado. ¿Por qué anda por acá Juan? ¿Qué mando Juan? Dos. Al frente, al frente, al frente, al frente. ¿Cómo? ¡Ah! Un pedacito. Gracias. Toma. Esto es para que vean que... ¡Toma! No la pusiste para que vean que... ¡Pues ya no!